Pachuca Hidalgo, dice así Para JB El tema se llama Enséñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame 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 mamacita Quiero llorarme Solamente como consuelo Ándele, dice Y está para JB, dice Para el perro cabrón La rumberita 14 Enséñame A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Tengo mucho que aprender Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Amor Eso es así Enséñame Enséñame Esta es para mi amiga La Reina del Sur Buenos días Ándele, dice No mientes tú A no envidiar Como no envidias tú A ahogar las penas Como lo haces tú Dice que lindo tema, Fori Dedíqueselo a mi amor El tranvía Ahí está Grindelia Dice la Reina del Sur Mmm Fori Tengo mucho que aprender de ti Enséñame en él Yo no enseño La lana y órale Ahí va, dice Atenida en la Reina del Sur Y para la Paloma de Guadaluquita Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Te son por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los sensuados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Amor Amor Tengo ganas de aprender de ti Ahí va, dice Se mandan un saludo para mi Hermano Adolfo González De parte de sus papás Modesto y Pablo Benítez También para la nuera Minerva Salas Ahí está el tema Dice Tengo ganas De aprender de ti Ahí está para Fabiola Y también para Eva González Ajá, dice Para JB también Ahí va El señor de la salsa No se caiga, hijo de Toña Señora Paloma de Guadalupita Ahí viene su tema Enséñame, mamacita Para mi carranito El Miguelón Enséñame otro cachito más Como chingues No iba Seforis, ¿a poco te vendes? Señora Mabel Pérez No, es un destino Ahí va, dice Ahí está para los papás Eva González El señor Modesto Y la señora Tiene que ver el mensaje Porque se han olvidado sus nombres Ahí va Para la señora Paula Benítez También, ahí va Para el señor Modesto Modesto González Sí, señor, ahí va Escuchándonos en vivo Y a todos ahora Ahí está Atacruz Antizapán Buenos días Ahí va Ahí está para Fabiola Está más Molina Okidoki Tengo muchas ganas De aprender de ti ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está para JB Ahí está para Jaury Para Nachito Reyes Para Fabiola Para Emperador Para Emperador de la Santa Y para Conchita Cortés Epa, dice ¡Epa, le dice! Aquí te son por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Que lindo tema, Foris, dedíquselo a mi amor, por favor Entran vía Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros padres Y está para la señora Mabel Pérez La reina del sur Tengo ganas de aprender de ti Amor Tomás Molina Tomás Molina, ahora sí Como dijera el Foris Ya tengo tu tema en la mano, papá ¡Hace! Para el Fer el Body Para Jaure ¡Vuela! Le voy a mandar un saludo para el chute que anda ¿Y anda? Nunca sabes qué dice De parte de Ricardo Nacho y Mario También de Ricardo Sánchez Okidoki Tomás Molina, ya viene este tema Ya lo traigo en la mano Sí señor, dice Para Tomás Molina también Hasta mañana para Jamie Quiero aprender de ti Sabiduría, templanza Punta de amor Cada cosa Vamos pa'lante Ella está para el Mudo Romero Y antes de un día con nosotros Bienvenidos en Mudo Romero Dándole Romerita, venga Tengo ganas de aprender de ti Carines Okidoki Bueno pues ahora vamos a poner Vamos a poner para la señora Paloma de Golupita Ahorita viene tu tema Miguelón